Se viene El Buscador, que es un ciclo de documentales, como vos decís, nuevo en Canal 12 y con la participación de toda la gente de Canal 12, porque estos informes, en especial este que ya vamos a compartir el viernes, ha participado toda la gente del canal, desde camarógrafos, bueno, desde los periodistas, todos han estado participando de este primer documental que se llama La 20, van a tener la posibilidad de verlo el viernes a las 22 horas, y en esta ocasión vamos a ir a Las Tunas, un lugar que tenemos muy cerca, pero no sé si lo conocemos tanto, como bueno, vamos a tener la oportunidad a partir, bueno, y en este ciclo, de conocer, de conocer un poquito más la vida de los internos en este penal. La idea del programa es, como ya dije, conocer un poco más, no en sí, la historia de juzgar exactamente, en este caso, a los chicos que están privados de su libertad, que ya están juzgados, por eso están cumpliendo la condena en la unidad penal, sino conocer un poco más su vida dentro del penal. En esta ocasión hay un torneo, un intercolegial de fútbol, que hace años que ya se viene realizando, con colegios secundarios de acá de la ciudad. Entonces los chicos comparten una tarde juntos, y ahí nosotros, a raíz, en esa tarde de partidos que han tenido, podemos ver otras cosas, ¿no? Pudimos compartir con ellos sus historias, sus sentimientos, sus miedos, sus arrepentimientos, la soledad, la familia. Imagino que al loguear y al tratar de escuchar todo el material, hay historias asombrosas, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que, ya te digo, de este material, de este encuentro, teníamos siete horas aproximadamente de material, fue todo un proceso también, analizarlo, escucharlo, seleccionar, y sí, son historias todas diferentes, igual con algo en común también, ¿no? El tema este del arrepentimiento, de la soledad, el tema de los miedos que ellos tienen, tanto dentro y el miedo que entre todos genera el salir. Lo que les espera el día de mañana cuando estén libres. Sí, la verdad que involucrarse con este tema, sí, la verdad que genera muchas cosas, y bueno, yo los invito a todos que el viernes a las 22 compartan esta primera edición, va a haber repeticiones en el mes de este documental, pero sí, es muy lindo, la verdad que es una experiencia muy linda también, de conocer estas historias, que a veces no tienen profundidad el conocimiento del porqué, de por qué están ahí, y bueno, y de lo que les pasa a ellos.